¡Hola hermosos! Bienvenidos al canal Ahora traigo, no olviden suscribirse, comentar, darle like ¡Vean lo que compré! Estoy fascinada con este libro Bueno, con esta agenda Este viene siendo un planner espiral Y es con tema de unicornio Vean eso, está súper bonito Ha salido en Mycos Sigo la página de Mycos en Facebook Y vi que ahí lo anunciaron Y dije, tengo que tener este libro O sea, tengo que tenerlo Y lo que pasa es que he estado buscando un planner Y no había encontrado así como que El que me llamara la atención así con todo Y este fue este libro Este libro me enamoré de él desde que lo vi Les digo, por internet Y hoy fui a Mycos Y lo encontré Y me enamoré y tuve que traerlo Así que pues vamos a estarlo revisando Les voy a estar mostrando todo el libro con detalle Y bueno, este libro El precio original es de $29.99 $30 dólares Yo tenía un cupón de 20% Así que me salió un $23 dólares Y pues me ahorré un poquito Pero en realidad es de $30 dólares este Este es de la marca Recollections Y es un planificador espiral mensual De 18 meses Es para 18 meses Y bueno, este Es así Es de este tipo de espiral Este no es de los que les puede meter y sacar las hojas Pero pues igual Igual este Trae para muchos meses Así que pues está bien Y bueno, la primera página O la pasta Es así como de este plástico Me encanta porque me recuerda mucho Como los snow globes Las bolitas esas de agua Vean Y parece como si trajeran agua Pero en realidad no trae agua En realidad es puro Son como unas bolitas Si alcanzan a ver Son como unas bolitas lo que trae Y está un espacio Que hace que se muevan Entonces O que deja que se muevan Que se deslice el brillo Y así que trae Vean Y es así Trae unos colores Así como colores Como si fuera como pintado Como con pintura de agua Y trae aquí que dice Keep dreaming Y trae un unicornio en dorado Está hermoso Hermoso, hermoso, hermoso Me enamoré de este Y bueno Trae adentro como unas bolitas Así que cambian de color Como tornasol ¿Vean a ver? Muy bonito Y aparte trae unas bolitas doradas Como les digo Pero bueno Vamos a ver la parte interior Y acá igual En esta parte igual Trae así como Como si fuera pintura de agua Trae una estrellita Acá igual Como que todo el tema Es así como Como si fuera Pintado con pinturas de agua Sobre esto Y bueno Trae el calendario Este es del 2018 2019 So trae el calendario Acá del 2018 Y el 2019 acá Vean lo padre Este trae Lo que vienen siendo Las hojas O el calendario Así de este tipo Con todas las hojas así Y también lo trae Así alargado Los meses Y los trae Así los números A lo largo Entonces puedes ir circulando Y así Y todo está de colores Está muy bonito Porque trae los colores Voy a acercarlo Para que lo vean Vean los colores Trae rositas Verde Amarillo No, no es amarillo Que se hace como un rosita Muy pálido Morado Muy bonitos Muy bonitos los colores Seguimos Y aquí trae para contactos Importantes Aquí puedes anotar Números de teléfono Importantes Y cosas así Acá trae otro unicornio Y aquí empieza Con el mes de julio So este empieza en julio Y vean Trae aquí todos los meses Entonces ya te puedes ir brincando De mes en mes Que viene de diciembre Y te vas acá Entonces está muy padre Muy práctico Para organizarte Pero si Este empieza en julio Y bueno Trae un unicornio aquí Y trae el spread este Que es así como de cuadros Para ir anotando Y luego si cambias la página Trae como que día por día O sea 25 de julio 26 y así Y te da un espacio Para ir anotando Cosas importantes Que quieras ir anotando O sea aquí viene Julio 2, 3, 4 y así Y trae para todos los días O sea de julio Y al final Te da así como que Para anotar Llega hasta el final Del 29 por ejemplo Y luego acá Te da así como que Para escribir notas Y te da toda una hoja Para anotar Igual Ahora nos vamos en agosto E igual Dice Make today pretty Y si te vas acá Igual Empieza igual Pero con otro Nada más que los colores Cambian de tonos Por ejemplo este La pastita esta Era en rosa Entonces esta marquita Va a ser en rosa Y acá es al revés O sea es verde Y lo aumenta Y luego trae así Como que aumenta Entonces es lo único Que cambia Igual Trae los días así Y luego ya los trae Así a lo largo Para que puedas ir anotando Entonces esto es lo padre De este Y bueno les voy a estar Mostrando las hojas Porque en realidad Todo va a ser lo mismo Entonces nada más Les voy a estar mostrando Las páginas estas Para que ya se den una idea Y vean Acá trae esta También como de Cuadritos Y vean Trae esta Que es así como que Paletitas de dulce Para septiembre Y si nos vamos A octubre Viene este Que dice Use tu imaginación Y está muy bonito Esa hoja Y luego nos vamos A noviembre Y trae esta Que nada más Así como que Como les digo Como si fuera Como pintado Con pinturas de agua Muy bonito Y si nos vamos A diciembre Trae este Que dice Keep dreaming Sigue soñando Trae un arcoiris Y está muy bonito También Y acá Trae también Así como si fuera Una pintura de agua Pero esta realmente Me recuerda Si han visto Estas como Piedras No sé como se llaman Como Granite Creo que se llaman Granite Que las piedras Esas que si las cortas Se ve así Como Que traen como Como brillitos afuera Como No sé No sé de qué estoy hablando Pero si son como Unas piedras Unas minerales Que las cortas Y así se ven por dentro Eso me recuerda Disculpen No sé cómo explicarles Pero yo sé de lo que hablo Déjenme saberlo ustedes En los comentarios Si saben de lo que estoy hablando También Pero esta me gustó mucho Y bueno Viene esta en febrero Viene esta que dice Certified and official Magic sparkles Certificada y oficial Y bueno También trae así Así como si fuera pintado Y en marzo Viene este Vean que bonito El de marzo Trae así Como líneas Diagonales No Horizontal se dice No Diagonales Sí Diagonales Diagonal Y bueno Viene con Con este Como con Piedras preciosas Y luego viene con Arcoiris Y viene con Unicornios Está muy bonito Y vamos a abrir Y este dice Este me encanta Este dice You can do it Tú puedes hacerlo Y también así Nada más trae como colores Colores de Pintura de agua Y en mayo Vean el de mayo Que bonito Me encanta Que hicieron como Tipo arcoiris En la parte de atrás Pero así como que Nada más Como suave No muy marcado Y aquí trae Un unicornio Así con Su cuernito de colores Su cabello de colores Muy bonito Y en junio Viene este Que dice Sprinkle your magic everywhere So Está muy bonito También trae Así como que Son como dulces Sí Bueno Dice sprinkles O quiere decir Que es como ¿Cómo se llaman esos? Lo que le echan a los pasteles Sprinkles Las chispitas Chispitas Sí Chispitas de dulce Como para los pasteles Eso es lo que es esto Y en julio Viene este Que es así como También con tema Como de agua De Pinturas de agua Muy bonito Y trae unicornios Y vean Trae unos parados Unos acostados Unos corriendo Así Muy bonito Y en agosto Viene este Que dice Sparkle like a unicorn Brilla como un unicornio Y también Viene así Con los mismos Tonos Así como Como pintura de agua Y acá viene este Que es otra vez Octubre Creo que octubre De nuevo Sí Octubre de nuevo Y dice Dare to dream And dream big Atrévete a soñar Y soñar en grande Y bueno Son puras estrellitas Puras estrellitas Todo No se alcancen a ver No se alcancen a ver Pero vean Son puras estrellitas Este Como que si se hubieran Como si le hubieran hecho Estrellitas así Muy bonito Y Vamos a Noviembre Ah bueno Perdón Ya no les mostré Pero estos Ya vienen siendo Del 2019 Los primeros Sí Verán Son 2018 Diciembre 2018 Y luego ya Estos ya Son diciembre O octubre 2019 Entonces bueno Estos ya para el siguiente año Y bueno Noviembre 2019 Vean esta Que bonita Esta me recuerda Como la habitación De Laurita De Laurita La habitación De unicornio Que hicimos Me recuerda mucho a eso Y bueno En este Diciembre Viene esta Que viene siendo Dice Believe in magic También trae unicornio También trae los mismos tonos Y si vamos Para acá Vean Trae este Que dice Notas Y aquí Es nada más Como Puros de cuadritos Y aquí Puedes ir anotando Te da una sección Así como Nada más Para anotar De así Como en No sé Como se le diga Este papel Pero es papel Como cuadrado Y luego acá Empiezan Las de hojas Y son nada más Así como que Hojas de líneas En blanco Para que puedas Anotar lo que quieras Y me encanta El detalle Voy a bajar Un poquito La cámara Para que vean Vean En esta parte Trae Calcomonías Estas Todas son Calcomonías Y vean Vienen estas Que dice Party time Game day Date night O sea Como si tienes Alguna cosa Que vas a Algo planeado Nada más Se lo pegas Para que no te vas Escribirlo Dice como que Fiesta Día de fiesta Día de juego Noche de cita Trae estos Que nada más Puedes escribir Lo que quieras Estas vienen Así nada más Sin nada de escrito Para que escribes Lo que quieras Y luego vienen Estas que dice Cita al doctor Cita al dentista Cita para el cabello Una más cita Para cumpleaños Puedes poner los cumpleaños En las diferentes Y luego vienen Estas que dicen Vacaciones Día de descanso Y este otro Son como También Como tablets Lo dice Para notas Y nada más Así como que Para anotar Como si quieres Este Un recordatorio Puedes quitar esto De aquí Porque todas Estas que les digo Son como niñas ¿Ven? Entonces las quitas Y nada más Las pegas acá Y es como que Un recordatorio Y eso lo vas a ver Más fácil Que si nada más Lo escribes Porque te va a llamar Más la atención Este que dice Don't forget O sea No se te olvide Es algo importante Lo puedes anotar aquí Así como que Vas a ver Y ok Eso no se me puede olvidar Y así diferentes Es lunes Hoy es mi día Hidrátate No sé por qué No te olvido Tomar agua Eso me falta a mí Y luego acá vienen Estos que nada más Son así como cuadritos Y estos nada más Son para decoración Son diferentes así Diferentes calcomanías Para decorar Y acá también Vienen otras Que estas Vienen así como que Biles Así como que Hoy tengo que pagar esto Y puedes poner ahí Como que Hoy gasté dinero Hoy pagué un bill Hoy fui al Hoy fui por ejemplo Al doctor Y viene así Hoy fui al dentista Entonces estos son Como que Hoy es un cumpleaños Cosas así Entonces ya no tienes que Anotarlo Simplemente que lo pegas Por ejemplo aquí Algo de que tengas Oigo con tu perro Puedes poner Unas cita de las vacunas O cosas así Pones eso Y ya sabes así como que De lo que se refiere O si tienes un viaje O si lavaste ropa Si llovió O si hubo sol Bonito Y luego viene Esta hoja Y esta es Este Esta es nada más Así como De unicornio También Y es un pocket Este es nada más Para que metas Cosas aquí Como algún papel Alguna cosa importante Aquí lo puedes guardar Y de este lado Trae igual Otra Entonces de los dos lados Trae Y acá Trae esta Bolsita Y en esta bolsita Es así como C-plug Y aquí puedes meter Pues tu lápiz O tu pluma O algún papel importante Que necesites guardar Aquí lo puedes meter Y esta Y esta es Pues la última pasta Y esta es así como También como De piedras preciosas Y pero también Con el mismo tema Así como de Pintura de agua Vean los colores Que como Están bonitos Me encantaron Los colores Que le pusieron a esto Y pues Esta es la parte de atrás Así que también Igual que el frente Como con pintura de agua Y este trae Un incurno pequeño Y pues Acá trae el grande Pero me encanta Me encanta Me encanta Estoy fascinada con este Y de hecho Yo necesitaba uno Porque les digo Para organizarme Sobre todo Para los videos Y para notar Si tienen ustedes Este peticiones De algún Algún tipo de video O alguna sugerencia De video Luego quisiera Darles a veces Agradecimientos Así como que Alguien sugirió este video Y se me olvida Que no sugirió Y me siento muy mal Por eso Entonces Por ese motivo Decidí que Necesitaba ya una agenda Y pues esta fue la Que encontré Que me encantó Así que Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y déjenme saber Si quieren que los llenen Con ustedes A lo mejor Puedo hacer una serie Donde por ejemplo Lo vaya llenando O les pueda mostrar Así como que Ah lo que llene Durante el mes Así pueden darse una idea Que hago en el mes Y así O pueden Este Puedo decorarlo en cámara No sé Déjenme saber ustedes Que les parece La idea Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y déjenme saber Si ya lo conocían Y déjenme saber Si quieren que haga Más videos de este tipo A lo mejor No de otros Claro porque ya compré este Pero algo que tenga que ver Con libros O con este tipo de cosas Este tipo de reseñas Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos